Bienvenidos a un nuevo video más, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué horas usted vaya a ver este video y bueno pues como pueden ver pues acá ya Claudia ya puso la olla y ahorita vamos allí a lo que es la verdura les vamos a enseñar, bueno ahí está el pollito que Claudia va también a echarlo, lo va a samudir ahí, ya viene lavado pero por las deuda vamos a seguirlo lavando, las verduras, es un sopón que nos vamos a echar ahí vienen las verduras, ya las vamos a hacer acá aquí lo he hecho o lo voy pasando o si quieres porque si está hecho ahí, ¿verdad? que hace aquí ya está en su cuidad, a ver si se podrá mejor he hecho una toja vale, entonces pues vamos a ya viene pedoceo así, fíjense porque si no nos iba a costar mucho estar acá voy a ir a buscar una brochurita ahí estoy de noche si no puedo fíjate no, no estoy de noche no, cuchara no tengo no, no, cuento voy a ir a buscar una cuchara vale, vamos por la cuchara antes mientras Claudia se queda ya estuvo dice ya estuvo? si vale, dale pues ya van a ver cuando aquello venga el sopon que le vamos a piñer así es de que agradecerles ahí a todos verdad por estar ahí siempre pendiente de cada video por estar comentando por estar dejando su like ahí pues se les agradece de todo corazón verdad bueno yo creo que hoy si hay esperanzas de que vamos a comer hay señales de humo hay señales de humo es que el humo molesta si el humo molesta bastante este está un poco así quiere botarle el agua como aquí un poco escasura miren que no se ha costado pero un chingo dicen los mexicanos poder llegar hasta acá la verdad que pero como dicen pero no hay peor lucha que la que no se hace y aquí estamos como dicen estamos guerreras le entramos a lo que sea siempre y cuando sea algo verdad para bien algo como dicen digno honrado no a cualquier cosa verdad lo que sea porque somos un poco arriesgada ahí verdad fíjense que me gozó un poco me gozó un poco me gozó un poco ya tenía con bordón ahí metiendo mi pie así en el lodo yo sé de que no estoy bien ahí verdad pero ahí veníamos con mucho cuidado allí así que ahorita vamos a preparar lo que es la la verdura la verdura vamos a ponerle ajo que es lo principal miren fíjense que yo cuando vamos a salir así todo lo que es cosa de que no se arruina yo ya lo dejo ya listo para que no se olvide porque si no dios me guarde se nos olvida y más de que soñando que se me habían quedado las tortillas y ni he revisado si es de que de verdad vienen ahí si no ella los toco pura sopita sola mami mami la deja ay bella nos dice ustedes no comieron nada para ir ajá y le dice a la hija mami usted cree que la deis si ella no anda cargando nada ella siempre nos anda cargando ahí algo para comer cuando salen temprano como digo yo pues si imaginate que uno sale así nombre así uno sabe que da dambruna y ahí andamos jalando cualquier cosita es que pensaba hacer un desayuno así y nos hubiera costado más y me dice Alfredo te va a costar mucho mejor las pupusas por más fácil vaya gente entonces vamos a pelar lo que es la verdura pero no se donde nos vamos a acomodar vaya gente entonces vamos a pelar la verdura como les decíamos verdad no seguimos solas acá entonces nosotros vamos a echarle con todo verdad el trabajo ahí para que la sopita ya esté ya listo todo cuando ellos vengan hace de que cual cuchillo que eres Claudia empezamos por zanahoria y papá voy a pelar yo el whisky porque esto mucha leche miren les voy a a a mí me llama la atención los chapines miren los whisky les chapines jaja se los he dicho así en muchas ocasiones por frondoso para que son más frondosos no van a sentir más los salvadoreños jaja son más así para hacer porrados salen más así anchas las poraditas entonces el whisky de acá verdad en nuestro país pues es más así muchos son espinuditos tienen muchas espinas y son más chiquitos verdad ese es el whisky de acá así que yo por eso me encantan los chapines jaja por frondosos bueno los whisky les pecan también tiene como dicen todos los países tiene su gente bonita yo sé no quiero ofender a nadie ni los salvadoreños yo sé que hay mucha gente salvadoreña que nos ven me estoy refiriendo a lo que son los whisky les gente yo sé que gente pues las personas todos somos bonitos así es de que vamos a entrarle acá con todo vamos con todo con todo si nos hace falta chelita verdad bueno y falta otro integrante más verdad yo creo que ustedes van a echar de ver yo a claudia le hace mucha falta dice me arruinó el día jajaja esta claudia la verdad que el 7 pues nos hace falta miren que si la goleó la goleó así el tenía que trabajar verdad le había salido en su día de trabajo y no vamos a obligar a nadie si tienen su día de trabajo es cierto que como dicen verdad la responsabilidad es así verdad pero él ya había dado palabra entonces no sabía verdad este día nos vinimos temprano no es lo mismo como pues si va ya tener el plan desde desde días antes ajá y uno venirse a comprometer sabiendo de el compromiso pues si entonces ya estaba más serio porque él ya había dado palabra entonces verdad tranquilo le dijo chapulín si no puede pues ni modo así es de que ahí estamos como dicen nos venimos así bueno el grupo es sólo de seis vamos pero nos acompañaron otros por ahí andan otros los guías los guías que nos han traído porque acá no conocemos les voy a decir que acá nos perdimos nosotros una vez con el chapulín y andábamos solos jajaja y fíjense que no hay ni señal ni nada para decir de que de que íbamos a hablarle a alguien y va de intentar a salir al sanjón donde estaba el paso verdad un palo que estaba allí donde uno pasaba y no salíamos a otro lugar bien feo sacatudos que ni siquiera donde gente pasaba así y nos tocaba regresar y andar poniendo señas así para no regresar al mismo lugar la verdad es que regresamos como dos veces al mismo lugar porque no poníamos señas si entonces yo le digo al chapulín primera y última que nos perdemos si no viene alguien que conozca bien este lugar porque todo se ve igual entonces todo se ve igual si vos te fijas yo te aseguro que ya regresar así nos perdemos nosotros si nos perdemos entonces andamos a alguien allí verdad que conoce más y así pues andamos un poco más confiados una hora casi nos llevamos de camino como la hija chapulín mira que serio aquí va a salir la serie de se cayó se me cayó el chapulín aquí va a salir la serie de videos si solo de camino no hombre si les hubiéramos grabado todo el camino donde veníamos no hombre les digo que se aburren de ver tanto lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y los comerciales pero aquí estamos lo importante es que llegamos con bien el lugar así pero estamos con bien si hasta las nalgas me empeño de los y lo que nos tocó pasar verdad no sé si chapulín pudo grabar ahí eso pero nos tocó que pasar ahí un palo para cruzarnos ah si bueno y el espacio este de 10 minutos que tenemos ya casi se nos va a acabar bueno gente ya estamos ahí verdad casi 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 terminando ahí la verdura verdad entonces el video está casi por cortárselo hace de que era poco el espacio y ya no quise liberar espacio pero ya casi vamos a estar ahí para seguir grabando ahí todo el proceso hace de que saludos bendiciones para cada uno de ustedes y nos vamos a ver en un próximo video nos vemos nos vemos ¡Adiós!